Muy buenas tardes amigos, otra vez les quiero presentar las plantitas, pero estas son las más pequeñitas, no tan pequeñas pero más o menos y miren como tienen las flores, todas estas son plantadas por esquejes, miren esta se me hace tan preciosa y más en la maceta que la tengo, miren que preciosa está, se me hace tan bonita y ya me está dando sus flores y tengo esta también, es amarilla pero acá se mira que es blanca, pero es amarilla porque como está dentro de la casita donde se acuerdan que en los videos anteriores ya les había dicho que les hicimos su casita a las plantas y aquí las tengo para cuidarlas del frío porque ustedes saben que aquí en este lugar a donde yo estoy hace mucho frío y miren esta que preciosa también, la flor es bien roja, me gusta, también fue un esqueje que planteé aquí y esta también fueron esquejes los que plantamos y miren que preciosa está la flor, esta es amarillo con rosita pero ahorita no se alcanza a ver mucho, pero cuando están en pleno calor se hace la diferencia de la flor y les quería presentar una maceta que tengo aquí muy reservada, mirenla, no sé ustedes si ya la conocen o no esta plantita pero le llaman collar de novia, mirenla, a mi tanto que se me había antojado de tener una planta de estas y anduve busca y busca y no la pude encontrar y al fin la encontré y miren que preciosa está, está bien preciosa bueno amigos, es todo lo que les quería enseñar, espero que les gusten mis videos y ahí luego les seguiré subiendo más videos se cuidan y que Dios los bendiga y sigan viendo mis videos